Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos que Donald Trump busca extinguir las esperanzas de DeSantis. El expresidente de los Estados Unidos el republicano Donald Trump espera aplastar cualquier impulso del gobernador de Florida Ron DeSantis u otro aspirante a republicanos antes de las primarias del partido de 2024 que comienzan en serio. Trump se ha movido agresivamente en los últimos días para acabar con cualquier sugerencia de que otro candidato pueda derrocarlo o pudiera ser una alternativa viable. Y los aliados del expresidente vieron el ayuntamiento del miércoles o por la noche con CNN como una gran victoria en ese sentido. Los números de Trump entre los republicanos aumentarán después de esta noche, predijo Frank Loest, un encuestador republicano desde hace mucho tiempo, cuando el ayuntamiento llegó a su fin. Creo que anoche se acabó, dijo el jueves el comanterista conservador Dan Bongino en un video que circuló un super PAC alineado con Trump. Los aliados de Trump vieron el miércoles por la noche, cuando hizo su primera aparición en CNN desde 2016 como una victoria para el expresidente. La decisión de ingresar a la red fue en sí misma un golpe a DeSantis y su tendencia a hablar solo con Fox News o los medios conservadores locales en Florida. Una multitud de votantes republicanos en New Hampshire animó al expresidente durante toda la noche. Los asistentes vitoreaban cuando sugirió que perdonaría a una gran parte de los condenados por delitos federales por los disturbios del 6 de enero de 2021 y se rieron cuando Trump se burló de la escritora Jane Carroll, cuyas acusaciones de violación resultaron esta semana en un jurado de nueve miembros para encontrar a Donald Trump responsable del abuso y difamación. Un interrogador incluso le dio un golpe a DeSantis al preguntar sobre los mandatos gubernamentales para las empresas. La campaña de Donald Trump vio la respuesta de la audiencia como un reflejo de la conexión de Trump con los votantes primarios republicanos, algo que cualquier retador tendrá que superar para ganar la nominación del partido el próximo año. El ayuntamiento también permitió que Donald Trump dominara el ciclo de noticias. Una táctica familiar suya que dificultará que cualquier oponente obtenga mucha tracción durante un periodo prolongado. ¿Debilidad de las elecciones generales? Pero si el ayuntamiento del miércoles fue escaparate para Trump en su control sobre muchos votantes primarios republicanos, algunos críticos creen que también destacó sus debilidades que podría costarle al partido en una elección general. Trump impulsó repetidamente las afirmaciones falsas de que las elecciones de 2020 fueron manipuladas. Afirmó falsamente que tenía derecho a tomar documentos clasificados de la Casa Blanca y que podría haberlos mostrado a otros en su propiedad de Mar-a-Lago. Se negó a decir si quería que Ucrania ganara su guerra contra Rusia y defendió sus comentarios de Access Hollywood sobre manosear a las mujeres. Sarah Matthews, exfuncionaria de prensa de Trump que renunció el 6 de enero del 2021 argumentó que el ayuntamiento podría haber irritado a su base, pero era poco probable que ayudara a Trump con el tipo de votantes moderados que necesitaría para recuperar la Casa Blanca. Esto solo le sirvió como un recordatorio de lo agotadores y caóticos que serían otros cuatro años de Trump, dijo Matthews. Never Back Down, un super PAC que apoya una posible candidatura de DeSantis para el 2024, ofreció una larga lista de temas que Trump mencionó que, según argumentaron, subrayaban su debilidad como candidato, como su conducta el 6 de enero, su insistencia en que las elecciones de 2020 eran amañadas, sus diversos problemas legales y sus anteriores comentarios despectivos sobre las mujeres. Ron DeSantis tiene logros impresionantes en tantos temas, mejorar la educación, fortalecer la economía, luchar contra la inmigración ilegal, asegurar las elecciones, promover los derechos de la segunda enmienda, apoyar a las familias, detener la locura y eso es de lo que habla cada vez que tiene la oportunidad, él dijo en un comunicado después del ayuntamiento, desalentando el impulso de DeSantis. Incluso antes del ayuntamiento, el equipo de Trump ha estado trabajando para mitigar cualquier impulso potencial en torno a una candidatura de DeSantis. El expresidente ha atacado sin descanso al gobernador de Florida, quien se ha mostrado reacio a devolver el golpe antes de anunciar su candidatura. Y el equipo de Trump lanzó una gran cantidad de respaldos republicanos en el Congreso, muchos provenientes de la delegación de Florida, en un movimiento destinado a mostrar el apoyo duradero de Trump en el partido. Muchos estrategas republicanos creen que DeSantis verá un aumento en las encuestas cuando anuncia formalmente su candidatura en las próximas semanas y advirtieron que los debates y las investigaciones en curso sobre Trump podrían alterar la carrera. Pero existen preocupaciones entre algunos partidarios de DeSantis de que la ventaja de Trump en las encuestas solo ha aumentado en las últimas semanas y que el gobernador de Florida ha atraído una mayor atención nacional. Una encuesta de Washington Post, ABC News, publicada esta semana, encontró que el 53% de los votantes republicanos registrados despaldarían a Donald Trump en una primaria, en comparación con el 25% que dijo que apoyarían a Ron DeSantis. Una encuesta de CBS News publicada a fines del mes pasado encontró que el 58% de los posibles votantes de las primarias republicanas dijeron que votarían por Trump, mientras que el 22% dijo que votarían por Ron DeSantis. Donald Trump es una figura histórica que es amado por un segmento de la población de Estados Unidos y no pueden entenderlo, dijo a The Hill, un funcionario que trabajó en la campaña de Donald Trump en el 2016, pero que ahora apoya a Ron DeSantis en una primaria. Esa es la realidad de la situación y tienes que descubrir cómo vas a vencerlo. Aún así, al advertir sobre una cultura de derrota republicana, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, trató el sábado de debilitar el control del expresidente Trump sobre el partido republicano mientras cortejaba a los votantes en el campo de batalla de Iowa. DeSantis, que se espera que se anuncie para la campaña de 2024 en cualquier momento, lanzó hamburguesas y chuletas de cerdo brevemente en un picnic para recaudar fondos en Seattle Center, que atrajo a cientos de conservadores a la esquina noreste del estado. En el podio destacó su voluntad de abrazar la lucha cultural conservadora y salpicó sus comentarios con golpes indirectos a Trump. Gobernar no es entretener, gobernar no se trata de construir una marca o hablar en las redes sociales y señalar la virtud, dijo DeSantis, quien vestía una camisa azul sin corbata ni chaqueta. En última instancia, se trata de ganar y producir resultados. Trump, candidato desde noviembre, esperaba demostrar su fuerza política en un gran mitin al aire libre en Desmoines, la capital, más tarde ese día, pero canceló el evento debiendo a una advertencia de tornado. Los votantes en el estado estaban evaluando a DeSantis y Trump, dos potenciales republicanos que se encuentran entre la media docena de candidatos republicanos que ya están en la carrera o que se espera que anuncien de manera inminente. Trump está muy por delante de sus rivales en las primeras encuestas nacionales, mientras que DeSantis es visto como un retador potencial más fuerte. Trump esperaba volver a la comunidad del escenario de la campaña después de una semana tumultuosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!